Hola amigos, el día de hoy te voy a enseñar cómo recuperar fotos y videos eliminados de tu celular. Bienvenidos a comohacer.com Si tienes un teléfono Android, acompáñame que te voy a enseñar cómo puedes restablecer esos videos o fotos que eliminaste quizás por accidente. Te cuento que hay dos opciones, una haciéndolo desde el sistema y otra utilizando aplicaciones externas pero que se descargan desde Play Store y son seguras. Incluso hay una que podría ser paga para tener mejores opciones a la hora de restaurar hasta archivos. Si te parece interesante y de verdad necesitas recuperar alguna foto o video que has borrado, no te preocupes, créeme que la vas a conseguir. Así que no te cuento más, mejor me acompañas que te enseño cómo hacer. Ok amigos, estoy en el inicio de mi celular y lo primero que voy a hacer es ingresar a la galería. El primer método es desde el sistema y lo haremos buscando la papelera de archivos. Vamos a la parte de álbumes, esperamos que cargue y como ves acá en el final encontramos elementos eliminados. Vamos a ingresar y acá vas a encontrar todos los archivos que has ido borrando de tu celular. Pero ten en cuenta que en 30 días se van a eliminar definitivamente. Incluso acá tengo archivos que dicen le quedan 8 días, 11 días y algunos 30. Esto es bueno tenerlo en cuenta, solo debes dejar presionado y podrás restaurar el archivo en cuestión. Ahora vámonos con la segunda opción que es con aplicaciones. A continuación te estoy mostrando dos aplicaciones, ThisDigr y RecyclerBank. Las dos son muy buenas y muy eficientes. Voy a darte un breve recorrido por ambas para que mires cómo funciona. En ThisDigr comienza así, puedes escanear fotos o escanear videos. En escanear videos todavía están en modo beta, así que vámonos con el área de fotos. Esperamos que cargue y como ves se tiene una barra en donde va a hacer un escaneo en todos tus archivos. Automáticamente te van a aparecer los archivos o fotos que quieras y solo debes seleccionar aquellos que quieras restaurar y le das al botón de recuperar. Así de sencillo podrás tener nuevamente tus archivos. Y la otra aplicación también es muy buena, es similar a la primera que les mostré y Recycler te va a mostrar que tiene una opción paga para que tengas mejores opciones o garantices mejor subir el contenido o recuperar. Pero si no quieres la puedes usar gratuitamente, también puedes recuperar fotos o videos si yo le doy acá en videos. Tiene mucha publicidad, eso sí, pero podemos esperar que escanee todos los archivos, como puedes ver van apareciendo. Y listo, como ves acá tengo todos los videos que se han recuperado en mi celular y lo único que tengo que hacer es darle clic a aquel que yo quiera recuperar y darle a restaurar. Listo, para restaurarlo tendrás que ver una publicidad, pero de una la vas a tener en tu galería. Listo amigos, como ves es bastante práctico. Si de pronto no sabías el truco de la papelera, eso viene incorporado en todos los dispositivos Android e incluso te doy un tip. Si sueles utilizar nubes como iCloud, como Google o como las de Hotmail, puedes ingresar y ellas también tienen una papelera para que busques los archivos perdidos. Y pues si definitivamente no está la papelera, la mejor opción es que descargues una aplicación que te escanee tu celular hasta la raíz. Así que amigos, antes de irte no olvides que puedes suscribirte y activar la campanita.